¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la sección de pronóstico del tiempo. Qué gusto saludarlos. Ya jueves, casi casi fin de semana, y hay buenas noticias porque ya las condiciones comienzan a recuperarse de una forma lenta aquí en el sur de Tamaulipas, pero ya para este fin de semana se están pronosticando condiciones todavía mucho mejores, a diferencia de las que ya se están registrando aquí en el sur de Tamaulipas. Mientras tanto vamos a ver las condiciones actuales. Tenemos una temperatura bastante agradable, 26 grados centígrados, con una sensación térmica que se reporta en 28 grados. Ya probablemente en el transcurso de estos próximos minutos se sigue incrementando la temperatura aquí en nuestra zona. Humedad relativa del 89%, punto de rocío 24 grados centígrados. El oleaje hasta el momento se encuentra de 3 a 4 pies de altura y el puerto ya se encuentra abierto a todo tipo de navegación. El viento en nuestra zona se está registrando del noroeste a una velocidad de 14 kilómetros por hora y ya nos estamos recuperando en la presión atmosférica. En este momento, a diferencia de los días anteriores, ya se encuentra un poco elevada, en 1.014 milibares. Vamos a ver la siguiente imagen. En el mapa del territorio nacional vamos a poder apreciar claramente cómo ya se está registrando menor inestabilidad, sobre todo en el litoral del Golfo de México. Ya los remanentes de Dolly comienzan a desaparecer y en el transcurso de estas próximas horas la intensidad de las precipitaciones también comenzará a decrecer. Se espera que ya las lluvias sean menos fuertes como se habían estado registrando en las últimas horas y que la actividad eléctrica también ya comience a disminuir en gran parte de lo que es la vertiente oriental de la República Mexicana. Sin embargo, todavía se sigue registrando mucho aporte de humedad proveniente de ambos litorales, principalmente el que está generando el Océano Pacífico. ¿Por qué? Porque el día de ayer teníamos la presencia de la tormenta tropical Norbert, en la cual en el transcurso de ayer por la tarde comenzó a evolucionar y ya se convirtió en un huracán categoría 1 en la escala de Zafir Simpson. Este huracán se localiza aproximadamente a 220 kilómetros al norte de Isla Socorro Colima y se está desplazando al noroeste, estará viajando paralelo a la costa nacional, se está desplazando a una velocidad de 11 kilómetros por hora y está generando olas de 1 y hasta 3 metros de altura. El desprendimiento nuboso que está generando este huracán categoría 1 está ocasionando precipitaciones fuertes, incluso algunas lluvias intensas con actividad eléctrica, sobre todo para Baja California Sur, para Durango, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Colima, también para lo que es Jalisco y también ligeramente hacia el centro de la República Mexicana debido a que son extensas las bandas nubosas que se están desprendiendo de este huracán. En el transcurso de estas próximas horas todavía se espera que siga evolucionando, probablemente adquiera la categoría 2 en la escala de Zafir Simpson, sin embargo, por la trayectoria que mantiene hasta el momento, no existe riesgo aún de que impacte el territorio nacional, pero sí va a estar ocasionando muchos problemas en cuanto a las precipitaciones se refiere. En el Mar Caribe tenemos la presencia de la onda tropical número 26, la cual en el transcurso de estas próximas horas ya estaría ingresando a la península de Yucatán. Esta onda tropical se va a estar desplazando hacia el oeste y también estará generando precipitaciones no tan fuertes sobre lo que es la península de Yucatán y la zona de Campeche, conforme se vaya desplazando, pero sí va a estar ocasionando problemas en el transcurso de estas próximas horas. Esto ha sido todo en la primera sección de pronóstico del tiempo. Buen provecho para toda la gente que ya está comiendo. Recuerden que regreso con más información minutos después de las 3 de la tarde. Mientras tanto, me despido agradeciendo el gentil patrocinio de mi vestuario. El día de hoy, como siempre, de Kulan.